del Congreso Nacional, Luis Redondo. Bajo ciertas garantías, Daniela Mejía no brinda toda la información. Muy buenas tardes, Daniela. Muchas gracias, compañeros. Un gusto saludarles. En efecto, en este momento dialogamos con el diputado del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez, en torno a esta reanudación de sesiones. ¿Van a asistir a las convocatorias? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, muchas gracias por la entrevista. El Partido Salvador de Honduras y su bancada hemos sido amantes del diálogo. Lógico que sí tenemos la intención de asistir al llamado al presidente, como lo hemos hecho siempre. Sin embargo, para esta convocatoria el día lunes, nosotros estamos solicitando al presidente del Congreso Nacional algunas garantías. Primero, como condicionante de asistir a la bancada. Y una de ellas es la presunta requerimiento que pretende hacer el Congreso Nacional a la diputada Irozca Elbir, Fátima Mena y a la diputada Suyapa Figueroa por presidir las sesiones extraordinarias dentro del Congreso Nacional basado en un derecho que nos corresponde en base al artículo 190 y también una intención de levantarle audiencias de descargo al personal que acompañó a los diputados en estas dos sesiones que tuvimos. Por consiguiente, si nos garantiza que nada de eso va a suceder, nosotros con mucho gusto asistiríamos a este diálogo. ¿De no ser así estarían abandonando la sesión? De no garantizarnos esto, no estaríamos abandonando, no asistiríamos a la sesión. Por eso a un llamado respetuosamente al presidente que nos pueda garantizar de que no van a hacer acciones. Además, el foro legislativo ampara a las diputadas en el sentido de que es un acto netamente legislativo y por lo cual no procedería ningún requerimiento acerca de mis compañeras diputadas. ¿Es decir que se le iban esperando ese fin de semana de respuesta por parte del presidente del Congreso? Sí, esperemos que se pueda comunicar con el jefe de bancada o con su servidor, yo soy Toscano o Tomás Ramírez para poder notificarle a la bancada de que efectivamente no va a haber ningún tipo de acción sobre los colaboradores y también sobre lo que son las diputadas Fátima Mena y Suyapa Figueroa y también Iros Calver. Muchísimas gracias a Tomás Ramírez, diputado del PSH. Como ustedes han escuchado, la bancada del PSH estaría asistiendo a esta sesión bajo ciertas garantías. Con este informe, yo retorno con ustedes.